La quieren meter hasta en la sopa Tunden a Yuri por revelar que estrenará canción con Ángel Aguilar Usuarios en redes sociales le suplicaron a la cantante que no colaborara con la esposa de Nodal ¡Comenzamos! Entre rumores de que Pepe Aguilar estaría buscando la manera de que Ángel Aguilar limpie su imagen tras casarse con Cristian Nodal Ahora Yuri salió salpicada tras anunciar que lanzará una melodía con la joven Esto desató un sinfín de críticas y súplicas por parte de usuarios en redes sociales Quienes mencionaron que estaban hasta la coronilla De que Ángel Aguilar estuviera en todos lados últimamente Y es que fue durante la mañana de este 16 de noviembre Cuando Yuri compartió un video desde sus diversas redes sociales Para dar un adelanto de lo que será su próxima producción musical Entre algunos de los artistas que colaboraron con ella para este reciente trabajo se encuentran Grupo Firme, Karin León, Luis Ángel el Flaco, Edwin Luna, Víctor García, Paquita la del Barrio y Ángel Aguilar Asimismo en uno de los videos se observa a la esposa de Nodal junto a un caballo y también a Yuri que se encuentra en la escena Aparentemente era una sesión de fotos Algo que causó confusión fue que Paquita la del Barrio compartió la misma información en redes Por lo que varios internautas quedaron confundidos si se trataba de un proyecto de ella o de la Veracruzana En Instagram los usuarios no dudaron en arremeter contra Yuri y hasta Paquita la del Barrio también recibió comentarios En donde se pedía que no colaboraran con Ángel Aguilar Estas son algunas de las menciones que aparecieron No Yuri, con ella no, mejor con Majo Aguilar Muy bien dicho Ay no, hasta donde llega el poder de Pepe Aguilar, la pone hasta en la sopa Qué bella Yuri, qué mala tipa esa Ángela Yuri, no te juntes con esa chusma Pepe tiene metida a su hija hasta en la sopa A ver si así se le olvida a la gente que es una rompehogares ¿Por qué nos quieren meter a Ángela hasta en la sopa? Solo la conozco por todos los escándalos de ella Porque su música no pega Solo a base de escándalos quiere vender Cabe señalar que hasta el momento ninguno de los involucrados Ha hablado sobre estas nuevas críticas que surgieron En diversas plataformas de internet No obstante, en una entrevista para Ventaneando Yuri ya habían revelado cuáles fueron sus motivos para colaborar con Ángela Ella lo cumplió Cuando fui a su perfume lo pactamos Ella es una niña muy linda Le dije Te agradezco porque yo pensé que no ibas a venir Porque estaba en su luna de miel Y me dicen Aceptó y va a venir Detalló Yuri señaló que ella entiende a Ángela Aguilar Porque su historia le recuerda a cuando ella tuvo un romance con Fernando Iriarte Y fue muy criticada Ojalá mi mamá hubiera actuado como Pepe Porque la apoyó y estuvo en su boda Sentenció Lo que los más jóvenes no saben Es que si les cae mal Ángela Aguilar por rompehogares En los ochentas Yuri era exactamente igual que ella Ahora que es cristiana Pues ya no, ¿verdad? Y bien amigos Les agradezco mucho su atención Hasta la próxima